Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando a la Virgen del Rosario, esta vocación tan linda, tan interesante, que nos anima siempre a estar en cercanía, ¿verdad? Con el Señor. Pero ¿cómo, queridos amigos, estamos en cercanía con el Señor? Cuando rezamos el Rosario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entramos en la cercanía? Primero, contemplando los misterios. Y aquí está el misterio, sobre todo, de la encarnación, que hoy hemos escuchado en este Evangelio de San Lucas. Primero, sabemos que es la fuerza de Dios. Gabar, él, Gabriel. Usted dice en el nombre del arcángel, Gabar, él, el que engendra, el que fecunda. Es decir, la teología bíblica nos está enseñando y nos está queriendo decir que aquí es Dios, el que engendra en nuestro corazón, en nuestra vida, su presencia. Si queremos decir en nuestro idioma, hoy nosotros, es decir, tenemos que engendrar a Cristo en nuestra vida. Tenemos que llevarlo dentro, a Cristo en nuestra vida. Es la fuerza, es la potencia de Dios. Upeago dice, el agabar, él. Es enviado este arcángel, ¿verdad? Justamente a la ciudad. Y aquí entra en juego esta doncella, esta mujer de 15 años, María, Miriam. Miriam, María, en la traducción nuestra, significa la elegida. Upeago dice, Tenemos que engendrar, tenemos que traer a Dios en nuestra vida. Él quiere entrar en medio de nosotros. Bueno, pero ciertamente aquí está el diálogo, ¿verdad? El diálogo que nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta. Entonces María, al comienzo, no entiende, ¿verdad? Una desconcertada se preguntaba qué podía significar esto que le estaba diciendo. El agabar es la fuerza de Dios, el que engendra. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Entonces, El reino de Dios, ahí está el famoso reino de Dios, puede llegar a ustedes, entonces Dios te ha favorecido, Dios te llama a vos para que yo pueda entrar entonces en este lugar. En este mundo, concebirás y darás a luz un hijo, concebirás y darás a luz un hijo. Esto es lo que hoy el Señor nos está pidiendo como sociedad, concebir los valores, los principios, hacer nacer. La fuerza, el gabar de Dios tiene que dejar lo esencial y lo fundamental de la vida de Dios en el corazón y en la vida del hombre. Otra cosa, tú le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, Joshua, eso quiere decir salvación, quiere decir que nosotros somos quienes vamos a traer el nombre, porque el nombre es lo que nos identifica, le pondrás por nombre. Nosotros a nuestra vida, nosotros trayendo a Jesús, nosotros engendrando a Dios en nuestra familia, nuestra existencia, entonces traemos la salvación. El nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de esta vida que nosotros traemos a la sociedad se llama Yeshua, Jesús. La justicia, toda esa gran injusticia que nosotros tenemos en los estamentos de nuestra sociedad, en nuestros parlamentos, en nuestros palacios de justicia, en nuestros lugares de gobiernos, en nuestros lugares, ¿verdad? En donde hay un poco de poder, normalmente estamos nosotros de una manera que a mí me llama mucho la atención, me llama tremendamente la atención, porque ya digo ya, el año de cristiano, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros no entendemos lo que es la vida cristiana, pues la vida cristiana te dice que nosotros tenemos que engendrar la justicia, tenemos que engendrar la verdad, tenemos que engendrar a Jesucristo, tenemos que tener a Dios en nuestra sociedad. Añandé que es todo lo contrario, al mejor postor goñandé, a veñabende, cuánto oía goñabende, cuánto oía, goñabende, cuánto oía, goñabende, comenzando de la justicia. Es decir, vendemos nuestra propia conciencia, queridos hermanos. Y entonces el Señor nos dice, tú, tú le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, es decir, salvación. Upeaise y nañandé, la yagüe eruvana, la salvación, la felicidad, la dignidad en medio de nuestra sociedad. Él será grande y se llamará, imagínense, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, Dios del Altísimo, porque es la fuerza de Dios entonces la que nace en medio de nosotros. Bueno, continúa, queridos amigos, este evangelio es fenomenal si nosotros entramos y miramos nuestra vida, nuestra sociedad en las cosas concretas. Pero falta añandé, está falta añandé. Yagüe reken, entonces, por intercesión de la Virgen del Rosario, que nos llegue esta alegría, esta paz, esta serenidad, y que nosotros podamos engendrar a Dios en nuestro corazón. Que así sea. Que así sea. Yagüe reken.